No, el que uno tenga un parto normal no mejora ni empeora tampoco las lesiones por virus de papiloma. El virus de papiloma vive dentro de la célula y esas células pues no se destruyen al tener un embarazo ni al tener un parto. Pero tampoco al tener la infección por virus de papiloma tendría alguna repercusión en ese bebé. Los bebés no se infectan habitualmente de virus de papiloma a menos de que haya lesiones activas y que el bebé nazca por parto y que ahí sí puede haber algún contagio. Pero generalmente no tiene ningún problema para el bebé ni tampoco tiene ni para bien ni para mal repercusión en la mujer. Gracias por ver el video.